Hola amigos de Youtube Hoy les traigo un nuevo video jugando Minecraft.exe Un juego que nuevamente nadie conoce Y que merece un poco más de reconocimiento Bueno, este juego trata de agotar los recursos naturales de la tierra Y ser fugitivo de las Naciones Unidas Lo primero que hace todo jugador de Minecraft que se respete Es deforestar el Amazonas Bien amigos, una vez que exterminamos el pulmón de la tierra Es el turno de... Ah cierto, no puedo porque... Soy vegana Nah, mentira ¡Aguante la carne! Ahora, me parece que ya va siendo hora de meterme en una mina Tengo hambre, tengo hambre Pero pará chabón, no tengo comida Por suerte mi mamá me enseñó que a los que piden cosas Hay que recibirlos con una buena escopeta metida en la raja Después de dar más vueltas en la cueva que las moscas dan en los jugadores de LOL Al fin encontramos un poquito de hierro Ay Que bendición Hora de crear la mejor armadura jamás vista en el universo universal Listo Ahora estoy completo Ya teniendo mis primeros materiales Va siendo hora de buscar un terreno fiscal para robarle el estado Una vez que encontramos un terreno y exterminamos a la población mapuche Es la hora de agarrar la pala Bueno, terminé La casa de mi futuro perro Y también empecé mi casa Aún le faltan bastantes cosas pero me parece que va por un buen rumbo Lo malo es que me quedé medio cortito de madera Voy a tener que... No puede ser El perro que cayó en la montaña aquel día reencarnó en Minecraft No tengo hueso pero lo voy a distrar con una cabeza de venezolano Ahora ya tengo un amigo para pasar mis días acompañado Ya no hay camino que recorra tu pasado Tan solo cerca de veces te batallas por ganar El tiempo dice quién se quedará a tu lado Y quién dará la vuelta para nunca regresar Bueno, basta de burudear Necesito un poco de comida renovable porque... Soy vegana Voy a replicar las técnicas que usaban mis antepasados para abastecer de comida a mi futuro zoológico Pero aunque tenga mucha comida y la acompañada de mi perro Empiezo a sentir que mi mundo quedó demasiado chico Me estoy viendo con la necesidad de explorar un poco más Para encontrar algunas estructuras que me sean de utilidad Y quién sabe Tal vez algunos seres sin derechos humanos para explotar Dicho y hecho Una aldea ¿Cómo? Perdón amiguito Pero acabas de condenar a todo tu pueblo Y a toda su futura descendencia Si no me ofrecen intercambios buenos Ya saben dónde irán Bien Después de tanto trabajar Hora de pegarme unas vacaciones en la playita Pará Ahora que lo pienso ¿Dónde estoy? A ver si así puedo ver La p*** madre Perdí mi casa Ahora es como un c*** voy a volver Hola Llevo tres meses buscando mi hogar No sé dónde estoy Ya no me queda comida Tampoco agua Perdón muchachos No creo que pueda aguantar mucho más No puede ser Un caballo No A partir de ahora Deja de ser un caballo Él es Terranator El coche más poderoso que ha existido Parte la nieve pasa por el agua Terranator es el más potente que haya existido ¿Por qué prefieres un coche para niñitas? Terranator De fotorama Luego de ser salvado por Terranator Logré llegar a casa tranquilamente Para encontrarme con perro Pensándolo bien Me di cuenta que si vienen mobs a invadir mi casa La verdad que voy a quedar más expuesto que Nisman Dos días antes del juicio Así que para que no me pisen la cabeza Me parece que sería una buena idea Poner alguna que otra defensa tranqui Ya que estoy en modo bowl constructor Me parece que ya va siendo hora de construir un zoológico Construí el recinto para mis ovejas Para mis vacas Para mis ranas de 30 millones de dólares Para mis patogallinas Y bueno, ya me cansé de contar uno por uno Ah, casi me olvidaba También construí el recinto para Terranator Es más, hasta le conseguí dos yeguas para que sea feliz Terranator Que bonito, ¿no? Uno pensaría que hacer un recinto para animales en Minecraft Es una boludez Pero no Por cierto Una defensa no es una defensa Si no hay guardias Por ende, les presento A los cuatro junetes del apocalipsis Gerald Lepisma Josélo Y nuestro cantante Lissandro Todo muy lindo chicos Pero ahora me llegó un momento complicado Resulta que construir terrible fortaleza Y terrible zoológico No fue gratis ni mucho menos Para poder conseguir todos los recursos Tuve que endeudarme un poco con mi jefe Pero bueno Esperemos que no salga nada mal Hola Gus Hola pibe ¿Qué querés? Mira Me parece que no voy a poder pagarte este mes Pero te juro que el mes que viene lo hago Anda tranquilo Pibe Gracias Nos vemos Para pagar mi deuda con el mafioso más pesado de todo Colombia Me tuve que poner a picar por horas De hecho Conseguí Diamantes Pero no esperaba que pasara cierta cosa Algo que le pasa a todos los jugadores de Minecraft Sin excepción En todas y cada una de sus partidas El problema de haberlo perdido todo No fue solo que me quedé sin equipamiento Sino Que tenía conmigo lo que necesitaba para pagar mi deuda Por ende Perdí mucho más tiempo Lo que yo no sabía Era que mientras yo estaba en una mina A 300 kilómetros bajo tierra En mi hogar Todo parecía estar como de costumbre Anda el namos grande papá ¿Dónde pingo estoy? Pero Lepisma Vio a lo lejos ¿Cómo lo andás hijo de puta? Pero la p*** madre Ya le dije a sus amigos Que no hay comida gratis Ahora si vienen los chidos ¿A dónde habrá quedado perro? No hayanja ¿Por qué нормально? No hay tierra No hay леж en su pie Que no hay muño Los chidos Están La p**** Yo como de los chidos Al parecer, Lepisma capturó algunos enemigos en medio de la invasión, y según él, uno de ellos me robó mi armadura de cota de maya. Bueno, creo que no hay mucho debate sobre quién lo robó. Ah, ¿que quieren saber cuáles son mis encantamientos favoritos? Acá tienen una tier list, por favor, respeten, es solo mi opinión. También me quise divertir un poco, ya saben, por si no la cuento. Pero antes de ir a cobrar mi venganza, me di cuenta que no tengo enemigos. Nah, mentira. Esta situación es mala, pésima incluso. Pero yo tengo un recurso que Gus no tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!